Películas, series animadas, videojuegos y más, producidos en un país diferente al nuestro, deben pasar por un trabajo de traducción y adaptación para que pueda ser disfrutado en otros países en su propio lenguaje. Cuando de series y películas se trata, el trabajo de doblaje es algo crucial para este, pues un buen doblaje deberá saber adaptar los diálogos y tener la calidad necesaria para poder quedarse grabado en la mente del público, y entre los muchos actores de doblaje famosos, hoy hablaremos de uno que ha prestado su voz a personajes icónicos del anime, así como películas famosas, cuya voz seguramente reconoces como uno de los más fuertes de la animación japonesa. Nacido un 29 de junio del 62, ha vivido casi desde entonces en la Ciudad de México. Estudió actuación dramática en la ANDA, del 79 al 82, para posteriormente dar voz a personajes en series de televisión de la época. Continuaría trabajando como actor de doblaje en series como Los Años Maravillosos y Maguiber, siendo mayormente conocido por dar voz al protagonista de la serie creada por Toriyama, Goku, manteniéndose como su voz oficial en cada saga para el doblaje latino. Hay pocas cosas en la vida tan aterrorizantes como llamarle por teléfono a una niña de 12 años, especialmente si es una niña realmente bonita. Ella estaba en mi salón y en clase de ciencias sociales del tercer periodo. Nunca olvidaré ese día. La maestra Ritbo nos dejó ver el despegue por televisión. Tuve una instructora de niño explorador, la señora Freifoger. Nos enseñaba en los bosques sentido común. Como por ejemplo, no tirar migajas en el piso. Porque nunca se sabe qué clase de animal estará detrás de ti. ¡Kri! ¡Krilin! En estos momentos, terribles enemigos han despertado amenazando la vida en la tierra. Estoy luchando con todo mi poder, pero no logro vencerlos. Les suplico, ayuden a defender la tierra. Levanten las manos y bríndenme un poco de su energía. Por favor, levanten sus manos. Otros animes en los que ha aparecido son series como Caballeros del Zodíaco, donde interpreta a Kanon en la saga de Poseidon y la saga de Aves. En Naruto y Naruto Shippuden es la voz de Hidan y Nefly para la serie de Sailor Moon. ¡Oh, pero tú estabas muerto! ¡El caballero dorado Géminis! ¡Saga! ¡Tú no puedes ser Saga! ¡Él está muerto! ¿Por qué estás aquí? ¿Saga dices? ¿Cómo pudiste confundirme con mi estúpido hermano? ¿Qué dijiste? ¿Tu hermano? ¿Quieres decir que tú... Así es, soy el hermano de Saga. ¡Mi nombre es Kanon de Géminis! Sí, en alguna ocasión juré fidelidad a Atena. Pero no recuerdo en ningún momento haberme puesto de su lado, jovencito. ¿Qué dices? Además, personas tan sentimentales como ustedes son una carga. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¡Kakuzu! ¿Pero qué porquería es esa? ¿Haces todo este show e inmediatamente después se te cae uno muerto aún sin empezar? Déjame decirte que esto es muy patético. Y, por cierto... Ninja de la hoja... ¿Ustedes entierran a sus muertos? Porque si es así, será un fastidio. Conociendo a Kakuzu, querrá ir a desenterrar al tipo por su recompensa. ¿Qué pasa? ¡Neslai! Sailor Moon... ¿Sí? Parece que tu verdadera identidad seguirá sin descubrirse. ¡No! ¡No te mueres! Lo lamento. ¿Qué? Creo que... no podré... tomar esa malteada contigo. Y como se mencionaba, su trabajo no se limita a series o animes, sino que también ha doblado a actores en reconocidas películas como Bruce Willis y Jim Carrey, pasando también a ser su voz latino oficial. Yo soy Bruce Nolan, en la primera donación, tú mismo puedes ser el milagro. Es un B-E-E-Yísimo día. Así que vengan aquí, porque la vida que salven podría ser la mía. Ahora vengan. Pues los Kowalski han hecho una galleta especial solo para esto. ¿Un tupido gobierno de los Estados Unidos puede hacer? Pero sí, son la NASA por todos los cielos. Pusieron a un hombre en la luna. Son genios. Son... Son los que idearon todo esto. De seguro tienen en algún lugar un equipo de hombres creando algo ahora y tal vez apoyándolos a alguien. Y me dice que no tienen un plan de reserva, que esos ocho Boy Scouts de allá son la esperanza del mundo. ¿Estás diciéndome eso? En el ámbito animado, ha prestado voz para los personajes de Don Ramón y Ñoño en la versión animada de El Chavo del Ocho. Oye, Chavo. Chavito. Te dije que me trajeras unas tortas, no que te las comieras y serás menso, baboso. Yo te doy un golpe nomás porque mi abuelita trabajaba en el circo. Y aparte grabo a Ñoño. Ñoño, que es este amiguito del chavo, que dice, gracias. Oye, es que acabamos de jugar con el chavo, sale. Soldados, preparados, ya. Todos a jugar, ya. Y gracias a su gran experiencia y renombre en el doblaje, ha participado como director de doblaje en la saga de Power Rangers Tormenta Ninja y dando voz a otros personajes de la franquicia. Mario Castañeda, una de las voces más conocidas en el mundo del doblaje y voz de uno de los personajes más icónicos del anime, con una voz muy reconocible ya sea escuches a un detective de mascotas, el capitán de una nave espacial o a un guerrero de una raza alienígena que lucha por proteger la Tierra. ¿Cuál es la voz más reconocible para ti de las interpretadas por Mario Castañeda? No olvides suscribirte y compartir para más contenido como este. ¡Suscríbete y activa notificaciones!